Hey, si enséñale a todo el mundo Yo ya puedo caminar sin problema Esa cosa es fácil La caminada más despacio El mundo, pero bueno, vamos a llegar Sin problema, ¿qué vemos ahí? Ahí está nuestro río El río de Juan Maico ¿Qué más ves, loco? Y para eso tenemos el fondillo, ¿verdad? Pero nos paramos otra vez Y... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! Y... Juan Maico Juan Maico Juan Maico Juan Maico Y no presta atención a tu papi Juan Maico Dile bye 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 Dile 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 Lana Ja, gracias Dile Dile Lido Lido